Hola a todos, soy CaptureFleek27 y si me permitís me gustaría haceros una sugerencia. Y la sugerencia es la siguiente. Me gustaría que os vierais este vídeo, pero ahora no. Cuando os vayáis a dormir, que estéis ya con el móvil en la cama con la luz apagada, ahí es cuando lo podéis ver. Y os preguntaréis por qué. Porque este es el duelo más jodidamente aburrido del mundo, así que os va a venir de maravilla para dormiros. Sí. Os vais a aburrir tanto que definitivamente os vais a quedar dormidos, así que si podéis ver el vídeo para dormir, maravilloso. Y os preguntaréis, y CaptureFleek, ¿por qué subes a tu canal un duelo, bueno, un vídeo que consideras tan aburrido? Buena pregunta, amigo mío. Pues tan buena que no tengo respuesta. Ay, el retrasito es lo que tiene. Sí. Y es que, amigos míos, desde que conocí a los Kaiju, bueno, un poco más tarde, un poco más adelante, me pregunté ¿Cómo sería un duelo Kaiju-Kaiju full versus Kaiju full? O sea, 100% Kaiju, no soporte de otros arquetipos. Ya que, como sabéis, los Kaiju solo pueden invocarse en el campo del oponente sacrificando un monstruo que el oponente controle. Y ya, si el oponente tiene un Kaiju, tú puedes invocar un Kaiju de tu mano. Pero... ¿y si el oponente no invoca monstruos? Entonces tus Kaiju ya no sirven para nada. Y es para combatir esa estrategia que la gente creó decks Kaiju combinándolos con Gravely. Los Gravely son esos monstruos que cuando son destruidos en batalla o por efectos te robas un monstruo del oponente. Así que, un deck que sacrifica monstruos del oponente y un deck que roba a los monstruos oponentes. Es lo más troll del mundo para joderte ahí a todos los bichos enemigos. Así que para eso se combinó. Además de que completa perfectamente el punto débil de los Kaiju, que es... Que únicamente puedes invocar a tus Kaijus en tu campo si el oponente tiene Kaijus. Pero, ¿y si quitamos los Gravely y hacemos que un Kaiju full se enfrente a un Kaiju full? El resultado fue esta puta mierda que estáis viendo. Que por supuesto tengo que mostrarlo en el replay porque es que, joder, llevan ya 34 putos turnos. ¿Os imagináis que pongo esta mierda de duelo en live? Ni de coña. En fin, este es uno de los decks que estoy preparando para un torneo tan especial que haré en el canal de Discord. Y como ya os dije, ando testando estos decks. Y este deck lo testé hace tiempo con una buena amiga llamada Milagros y un amigo llamado RPG Gamer. Aunque hace tiempo que no le veo. En fin, supongo que me abandono. Ya no me ama. Y bueno, esta fue la puta mierda que salió. Les troleé, hay que decirlo, les troleé. Les dije, ¿queréis hacer un duelo especial con decks que yo os dé? Ellos dijeron, sí, claro, que podría salir mal. Y les di esta basura. 44 turnos ya. Si alguien se ha preguntado alguna putísima vez, ¿qué es lo que sucede cuando un Kaiju 100% se enfrenta a un Kaiju 100%, aquí está la respuesta. Pero no os creáis, ¿eh? Este duelo fue mucho más estratégico de lo que pensaba. Y no, os lo estoy diciendo en serio. Como veis, bueno, no van a invocar monstruos. Ya estáis viendo que ya van 50 turnos y no han invocado monstruos. Así que el que va a ganar es el que antes... O sea, el que va a perder es el que antes se quede sin deck. Lo cual significa que tienes que intentar jugar estratégicamente para que sea el oponente el que antes se quede sin deck. En plan, no activar terraformación, no activar la magia de campo que te lleves Kaiju, ya sabes. En plan, jugar todo lo pasivo posible para no añadirte cartas y que sea el oponente el que se agote el deck primero. Y bueno, estos dos tardaron un poco en darse cuenta, porque no me acuerdo ya, pero creo que habéis visto alguna terraformación hecha de tal. Y a simple vista lo que parece es que va a ganar milagros, porque el pobre Zark tiene ya menos cartas. Aunque bueno, el duelo todavía no ha terminado, así que vamos a seguir esperando, porque ya le falta poco por fin a este duelo de 63 turnos que lleva ya, madre mía. Twin Twister ahora sí tan de repente, y va y le acierta a esa trampa, y va RPG y activa el efecto. LOL. O sea, esta trampa tiene el efecto de que cuando es destruida por un efecto del oponente y mandado al cementerio puedes robar dos cartas. Pero es que es un efecto que te da elegir, puedes elegir no robar las cartas. Y va el tío y le dio a robarlas. Como resultado, pues robó dos cartas y se quedó sin deck ya. Así que, un aplauso para Milagros, que fue la puta ama en este momento. Y... otro aplauso para Zark, claro, pero un aplauso en toda la cara. Madre mía. Si es que por estas cosas merece la pena jugar a Yu-Gi-Oh! ¡Gracias! 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 El duelo de hoy nos lo envía GalaxiDragón. Fundo lo que tuvo con DragonX02 el participante de mi torneo Yugi Worlds en un pequeño torneo que se realizó en mi canal de Discord. Mi canal de Discord tiene una sección que permite a cualquiera que me pida el rol de organizador si nadie más lo está usando, pues ese tipo puede organizar un pequeño evento, como algún torneo o algún juego, lo que sea. Y durante este pequeño torneo, Galaxi y DragonX tuvieron un duelo tan épico que Galaxi me lo ha mandado. Y hoy lo estáis viendo. Dicho esto, vamos allá. Como podéis ver, DragonX utiliza un deck que parece concentrarse un poco en el dragón Cosmáximo de ojos azules, ya veremos qué más hace. Y Galaxi, pues... ¿en qué consiste el deck de Galaxi? Me está preocupando este cambio de máscara, pero luego veo este de agua y la hieratic... No sé, vamos a verlo. Y que empiece la batalla. Galaxi es el primero en comenzar. Vamos a ver lo que hace. Por el momento se deja el campo con solo dos cartas seteadas. Vamos, perfecto para un Twin Twister. Afortunadamente para él, DragonX no lo tiene. Pero bueno, es barato de que todavía no estás tan a salvo. Espera, ¿por alguna razón DragonX no se ha añadido al dragón Cosmáximo de ojos azules? What the fuck? Bueno. Antaque directo, el golpe acierta. Se ve que Galaxi no quiere gastar recursos. Y ahora... La rica carta. No se invoca el Spirit Dragon, no sé por qué. Y acaba el turno. Bueno, pues nada, turno de Galaxi. Parece que él ya está comenzando a hacer sus cosas. Pero DragonX se lo impide con la lanza prohibida. Claro, que hace que este monstruo no sea afectado por magias ni trampas. Por lo que tampoco es afectado por el cambio de máscara. Así que no puede llamar a ácido. Supongo que quería llamar. DragonX continúa con su violación. Y... Uff. Parece que esto le va a doler. Invoca al monstruo definitivo que se combina con Cosmáximo. Dragon, invoca a Fantasmal Lord, Altimitl, Bishvalkin. En fin. Dragon y sete a otra carta. Y... Madre mía, todo lo que tiene ahí preparado. Madre mía, Willy. Invoca a otro más. Joder. Ya los dos tienen 10.000 puntos de ataque. Holy shit. El pobre Galaxi no puede hacer nada salvo seguir pasando el turno. Y ahora... Buah, esa carta. Ahí lo tiene. Pero, ¿por qué no se añade al Dragon Cosmáximo? No lo entiendo. Bueno, ahora ataca. ¿Este hacía daño a Arrollador cuando ataca? Creo que no, ¿no? Bueno. Está atacando con el bicho de 10.000 y... ¡Bam! Cilindro mágico y a la puta. Le ha quitado de cuajo los 10.000 puntos de vida. Madre mía. Bueno, los 8.000. Que, de hecho, si hubiera invocado el Dragon Cosmáximo, habría ganado. Porque el cilindro tiene que seleccionar, pero el Cosmáximo no puede ser seleccionado. Así que... Madre mía. Si es que, claro, el juego evoluciona y ya no usamos trampas genéricas como estas. Así que te las comes como alguien las utilice de repente. Muy buena, Galaxi. Sinceramente, tuviste una victoria muy buena. Si queréis que vuestro duelo también aparezca en mi próximo vídeo, lo único que tenéis que hacer es enviarme un correo electrónico a mi Gmail, capturedleak27.gmail.com. En el mensaje no olvidéis decirme quién de los dos jugadores sois en el duelo, porque si no, no sabré reconoceros. Decidme también si queréis que os llame de alguna forma. De lo contrario, os llamaré como salgáis en el duelo. También podéis ponerme un enlace a vuestro canal de YouTube o a vuestro Facebook, Twitter o lo que queráis. Una vez que hayáis hecho eso, adjuntad en el mensaje el duelo que queráis que aparezca. Para eso, buscad la carpeta donde tengáis instalado el programa. Abridla, buscad la carpeta llamada Replay y buscad en ella el duelo que queréis mandarme. Si utilizáis cualquier otro programa de duelos en el que también haya repeticiones, haced lo mismo. Si jugáis algún otro videojuego de Yu-Gi-Oh! donde no podéis hacer esto, simplemente grabad el duelo con cualquier programa como Fraps o AtubeCatcher y enviádmelo. Estaré esperando vuestros duelos épicos.